...de la auditoría, del respaldo legal de la auditoría. Y por otra parte, avanza la lógica de la gente en las calles. Gente de ambos lados. Urbanos, en contra de la auditoría, en contra del gobierno, pidiéndole su renuncia. Pero también las manifestaciones rurales que llegan a las ciudades y que defienden el resultado del movimiento socialismo. La pregunta es, ¿dónde se encuentran esos dos caminos? Creemos que hay una diferencia que es necesario puntualizarla. Y es precisamente la convocatoria y el llamado que realizó el presidente Evo Morales a que se pueda dar un mensaje de pacificación y a convocar a sectores movilizados a que levanten puntos de bloqueo y movilizaciones. ¿Por qué? Usted dio la respuesta, ¿no? Permítame, la respuesta es pedirle su renuncia. ¿Perdón? La respuesta que dieron es pedirle su renuncia. Voy a mostrar ese video, por favor, porque la respuesta fue decirle que renuncie. Por eso es que le pregunto dónde se pueden encontrar los caminos. Escuche, por favor. Cuál sería la respuesta, que nos han puesto la respuesta, no? ¿Cuál sería la única condición para dar el nombre de renuncia? Son tres, son tres, son tres. Primero, su renuncia. Segundo, 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 que incita, que incita la renuncia del gobierno del tribunal electoral. Y dentro de esa renuncia, exista el consenso por toda la sociedad civil a través de los vigentes y por esta consideración una terna es real y notable que dé la transparencia del pueblo dobleano. ¿Dónde se encuentran los caminos, por favor? Porque hay como una idea que avanza por un lado y otra idea que avanza por el otro. ¿Dónde se pueden encontrar esos caminos? Bueno, mientras se plantee la radicalización versus el planteamiento del presidente Evo Morales de llamar a una pacificación responsable y a la transparencia de los actos electorales, creo que encontraremos caminos irreconciliables. Nosotros no creemos en el ejercicio de la violencia, no creemos en la radicalización de las medidas ni en las propuestas que no se marcan en un proceso sano, honesto y pacífico hacia la recuperación de la institucionalización del proceso electoral a través de una vía pacífica. Ahora, preguntame, por favor. No compartimos con el señor Camacho, por supuesto, porque creemos que este cambio de posiciones que él ha manifestado, de pasar primero a exigir una segunda vuelta, de intentar proclamar como presidente a Carlos Mesa, después pedir la realización de nuevas elecciones y hoy pedir la renuncia del presidente Evo Morales, estas variables lo único que apuntan es a una radicalización que no busca puntos de consenso, busca confrontación y violencia. Permítame, por favor. ¿Cómo se puede entender que los seguidores del presidente Evo Morales estén en Plaza Murillo en este momento? Bueno, hay sectores movilizados, el presidente Evo Morales ha realizado públicamente la convocatoria y esperemos que también ellos puedan confluir a este pedido. Lo más importante para nosotros es resguardar la integridad y la vida de las personas. Pero están en Plaza Murillo. ¿Perdón? Están en Plaza Murillo ellos, donde no tiene acceso a alguna otra manifestación. Reitero nuevamente, todos, todos los ciudadanos, hemos sido convocados a este proceso de pacificación. Todos, sin importar color político. Porque creemos que ahí reside la responsabilidad. Y la responsabilidad también reside en el señor Carlos Mesa, a quien el presidente Evo Morales ha convocado a construir un camino pacífico y una salida institucional a través de la realización de esta auditoría. Le agradezco por haber estado esta noche en No Mentiras. Jimena, un abrazo enorme a todas y todos y muy buenas noches. Gracias. Después de la pausa vamos a conversar con la iglesia. La iglesia hoy ha hecho conocer una posición, un llamado a la paz, una posición también. Les voy a mostrar lo que dijeron hoy los miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana. Gracias. Gracias.